Y ahora la cosa se va a poner interesante, aunque es verdad que todos los contenidos de Rompe la Tele son interesantes, algunos más que otros. Tenemos la segunda entrevista del día con Luis de Seda. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Contento aquí. Hace tiempo que no te veo. La última vez creo que te vi en Wimar. Nos vimos en Candelaria. En el día happy. Estuvimos ahí juntitos, me invitaste un cortado. No, me invitaste tú. Es que lo iba a decir anecdóticamente, me invitó Helio y terminé pagando yo. Sí, yo lo invité, es verdad que yo invité a Luis, pero ese día no sé qué pasó. No, que no se podía pagar con tarjeta, muchachos. ¿Te acuerdas? Muchachos, estamos en confianza. Nosotros nos queremos desde atrás. Eso te iba a decir, nosotros nos conocemos de atrás, no piensen ustedes mal. Nosotros nos conocemos de atrás, musicalmente hablando y del tema del artisteo. Hace más de no, es verdad. Hace más de 25 años que nos conocemos. Por lo menos, por lo menos. Pero tan mayores, espera un momento, y tan mayores estamos nosotros. Bueno, no sé. Yo voy por 56. ¿No las aparentas tampoco? ¿Qué quieres que te diga? También te puedo echar piropo, digo yo. Estoy esperando que me despidas de una manera muy especial. Estamos en una época, ¿te acuerdas? De los calcetines con pelucillas. Sí, compadre. Es verdad. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo sobre todo de tu etapa de... Claro, ahí fue cuando te conocí, de tu etapa de discos manzana. Es verdad, una etapa bonita. Ahí fue donde arrancaste tú en solitario, ¿no? Porque ya venías de las orquestas. Sí, sí. Tuve cuatro años con la orquesta Caracas, Latin Brother. Y dichoso, feliz de que Manzana, en este caso Javier, seguro se fijara en muy... Vamos a sacarte, vamos a lanzarte. Vamos, estábamos hablando del año 94. ¿El año 94? El 94. Se grabó el primero para el 96, el segundo para el 98, y graba cada dos años. ¿Cuál fue el primero? El de Vamos a Bailar. Vamos a Bailar, que estaba grabado en la Plaza España. En la Plaza Candelaria. Maravilloso. Exactamente, sí. Maravilloso. No, tuvo mucha pegada, mucha aceptación. ¿En Antena 3 salía? Sí, en aquella época, claro, todo era muy diferente, ¿no? En aquellos años, ¿no? Pero salir ya por ahí era algo como mágico, especial, y ya tú tenías como especie de... Que te iban a tener visualizado en esta parte del archipiélago, bueno, entre los dos, ¿no? Lo que era... Es que quien no estaba con manzana, Luis, no se comía ni una rosqueta. No, no, no. Realmente, en ese entonces era lo más grande, liderando ahí discográficamente hablando. Entonces, bueno, yo graba cada dos años. El primero fue el de Vamos a Bailar, el segundo fue el del Caderú, el tercero de Siente Amor. Después saltamos con grandes éxitos, unas compilaciones, unas 12 compilaciones de éxitos. Después pasamos a lo que viene siendo Amor a Tiempo de Bolero. Después a Cómo se Mata el Gusano, Mada Matraca. Tengo una discografía amplia y que ha dejado huella, en el sentido de que mucha gente sabe lo que he hecho. No, no, es que tus canciones no se pueden olvidar, Luis. Son canciones que han pegado. Y lo que hablaba antes con María José Enríquez, una buena amiga tuya. Sí, la quiero mucho, la quiero mucho. Y amiga mía también, que me pongo celoso. Lo difícil no es subir, tú eres un tipo que siempre te has mantenido, porque hemos visto artistas que se han hecho súper conocidos y al año siguiente desaparecen y vamos, ni se las ha visto ni se las espera. Tú te has mantenido, tienes conciertos, haces eventos. Hago muchas galas, muchas galas. Yo me considero como un feriante, ¿no? De mayo a octubre estamos en cualquier tipo de barrio, de municipio. Y hay noches que tienes hasta dobletes. Y tripletes. Y tripletes. Y tripletes también. Muchachos. Todavía. Es asombroso para la época que estamos viviendo porque hubo mucho cambio. Mala, ¿quieres decir una época mala? Una época mala, donde tuvimos que ajustar simplemente lo que fue precios para poder estar, porque lo que en los noventa se cobraba, una vez entró primero el euro. ¿Tú, amor, cobrabas más con la orquesta una noche que ha sido un triplete ahora o no? No, no, no. ¿No? Yo cobré mucho más cuando me lanzó Manzana y después, cuando en el 2004 todo cambió, que empezaron a caer orquestas, a desaparecer productoras, a no saber qué íbamos a hacer, qué era el efecto ese que hubo en el mercado de crisis, empezamos a decir, bueno, ¿cómo vendo esto? ¿Cómo coloco a Luis de Seda? Entonces ya después empezamos a entender que teníamos que olvidar lo que habíamos hecho a nivel económico y empezar a reajustar para poder seguir viviendo. Pero tampoco regalarlo. No, nunca lo he regalado. Porque la música no se regala. Hay muchos que la regalan. Yo regalo es y no lo regalo. Bueno, sí es un regalo bonito, espiritual, de buen rollo, cuando de repente cáncer, enfermedades. Claro, causas benéficas. Causas benéficas. Ya lo demás suelo ser difícil, muy difícil, bastante difícil. Más bien, hay un sector que me tiene como catalogado que soy complicado. ¿Por qué? No, porque soy de los que se manda a una persona que es la que está encargada de vender y se coloca ese precio. Y si ese precio no está, no se acepta, aunque pierda la temporada. Pero y hablas, por ejemplo, de Santa Cruz, me llama la atención, porque a ti se te ve en Gran Canaria, se te oye en El Hierro, se te oye en Puerteventura. Y en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz tengo dos años ausente. ¿Por qué? Porque tuve problemas con fiestas, me mojo y lo digo, con lo que dicen los organismos autónomos. ¿Con Gladys la aconsejada? Gladys no, Gladys encantadora. Con lo simpática que es Gladys, le mando un beso. Con Gladys no. No, 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 no. Pero Gladys la aconsejada. Con el gerente me mojo, con José Ángel, con José Ángel. Que realmente hubo un problema ahí, que cada vez que yo iba, hacen un chequeo a mis muchachas, de vulgaridad, de que supuestamente los modelitos que ponían no eran los adecuados, cuando yo le decía a él, no, mi hermano, más enseñan en las comparsas. ¿Cómo va a hacer eso? Te lo juro. Lo que me estás diciendo es real. Te lo juro, lo juro. No, es verdad, verdad. Y me ausente. ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo ahora aquí en Gran Canaria? Sí, vale, sí lo escribí en mi Facebook y todo lo comuniqué. Y no soy el único que ha tenido esas diferencias. No estoy acusando ni diciendo nada raro, estoy diciendo algo que pasó. Me ausenté, no sé, vendió más de Santa Cruz. Hasta este año que hubo la oportunidad que más, bueno, que me dieron la oportunidad, redundando, ahí, de actuar en la gala de los mayores otra vez. O sea, te dieron la oportunidad, ni que hubieras mendigado una actuación por lo conocido que eres, Luis. No, a veces hay que hacerlo así bonito, diplomáticamente, porque, y bueno, y se dieron cuenta, estuvo muy bonita la gala. Actuó el amigo Pepe, Pepe llenamente es nuestro amigo. Cerré un compadre. Cerré la gala, le di las gracias a Enrique Camacho, por supuesto a Geni, Afonso. Y entonces ellos se dieron cuenta, más o menos, que trabajamos y que estamos ahí. Y que realmente funcionamos, gracias. Hubo unas diferencias que, bueno, espero que se tomen en cuenta, porque no soy el único. Considero que el espectáculo mío siempre ha sido bonito, siempre ha sido delicado. Las chicas siempre han salido de una forma elegante, bonita, bien vestida, sin vulgaridad, sin nada. Entonces, pero bueno, en ese entonces todo era, de repente, ver qué modelitos tenían, cómo se comportaban, etc. Y bueno, yo dije bien, hermano. ¿Y tenías más pelo? Sí, empecé a hacer de pelo hace tres años. ¿Y el gusano? ¿Cómo haces? Me rapeé, ya está. Sí, ya está. Es que habían dos opciones. Mira, Estefanía, Michelle. Siempre tenía chicas muy guapas, ¿eh? Entonces, ¿este qué? ¿Es el gusano? Esto es el gusano, sí. Tú eres el único que sabe matar al gusano, ¿no? Al gusano. No, todo el mundo sabe matarlo a su manera. Cada uno a su rollo, ¿no? Tú también sabes matarlo de una forma. No, bueno, pues sí, tuve esa diferencia, pero bueno, espero que se alivien, porque realmente aquí no hay ningún tipo de vulgaridad. No hay ningún tipo de narra. Bueno, Luis, para lo que se ve hoy en día. Además, Luis. Mira, más una cosa, perdón que te interrumpa, Sam. No, usted puede interrumpirlo. Usted me sigue hace muchos años, yo te sigo así hace muchos años, y tú conoces muchas de las muchachas en estos últimos, desde el año 94 hasta la fecha, y tú nunca has visto nada rápido, porque tú me has invitado 100 mil veces, porque yo me he enseñado 4, 3, 2, 1. Y siempre has sido, no lo 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 digo, pero no es espectacular. ¿Y a quién va a Contra Corrientes ahí en todo caso en el ayuntamiento de Santa Cruz? Porque el resto van bien. Fiesta, fiesta y hay una mentalidad que para mí se quedaron obsoletas en este caso. se quedaron muy bien pero ya bueno creo que la cosa va a transitar va por un buen camino y si el año viene no voy no voy voy a Candelaria voy a Los Gigantes estoy ahora hago Arrecife tu cuenta corriente sigue igual con mucho cero mi vida sigue igual mi vida sigue igual me puedo dar gusto agarrar vacaciones mira yo lo sé y muchos que te conocemos lo sabemos ¿quién es tu padrino? Oscar Oscar Emilio León Simosa llorarás llorarás mira esa foto ya mi madre mira el afro ese eso es el año 85 85 eso es en Sábado Sensacional ahí está en Sábado Sensacional mira lo idolatro lo admiro lo quiero y siempre que podemos conversamos ahora salió de un doble trasplante de pulmón José Luis Rodríguez el Pumas estamos viendo si puede venir y hacer algo aquí vamos a ver si podemos estar con él esa es mi hermana Tanya ¿y tú dónde estás? yo soy el de este lado a la derecha de la pantalla en este caso ese es bueno al izquierdo al ver estas fotos ¿qué recuerdos se te vienen a la mente? no mucho porque realmente estaba muy pequeño pero claro el rollo es eso que te has sabido mantenerlo y siempre te lo digo cuando te veo de muchos que te digo que triunfan llegan a raza y al año siguiente ya claro bueno porque yo quizás trabajo para el público trabajo para la gente yo no trabajo para mí yo voy viendo lo que le gusta a la gente y en vez de lo que le gusta a la gente se compone porque compongo mucho de mis cosas también está Sergio Nieves Azuaje también está Luis Domingo Merchandes está Isidro Vargas compositores que han ayudado y que han aportado y nosotros lo que hemos hecho simplemente es colocarlo ahí y pensar en el público este año tengo homenajes a los Rosarios aparte de los éxitos míos como se mató el gusano vamos a bailar El Caderú en la matraca la culebrítica o sea si yo empiezo a nombrar todo lo que tengo cuando a mí me dicen de repente haz una hora de show me quedo corto eso te iba a decir me quedo muy corto muy corto porque lo mío ya está no te jode cuando la gente te recuerda a la Caracas no no te duele no porque la gente diga no, es que estos acabaron todos peleados ustedes acabaron todos peleados los de la Caracas ¿de dónde salió eso, tío? no sé, pregunto no, peleados no ojo, porque luego cada uno hizo su carrera y les fue de maravilla bueno, de Caracas Morocho, tú de Caracas vivo músicos muchos Paquito Sergio Nieves Michel, Farinha te puedo nombrar muchos músicos que están vivos no estaban peleados hubo diferencias y yo me fui por las diferencias en el 94 pero también me fui porque Manzana me escogió a mí entonces hubo más diferencias hubo más diferencias todavía te imaginarás claro y todo te escogió a ti claro, claro lo que yo decía que si no estabas con Manzana no estabas no estaba, claro ahí me dio un productor ahí si eres artista mío no surge perdón si no eres artista mío nunca harás nada en Canario y yo le dije recientemente ahí no me voy a mojar tanto no, no bueno me leíste me leíste el pensamiento pero tú ya sabes quién es sí, seguro y yo me fui a reír y le dije es que lamentablemente tú no me creaste me crió Manzana no, a ti te creó tu madre perdona no, no, no musicalmente hablando Manzana y me parió mi madre no, pero muy bien muy bien yo estoy contento yo soy muy rebelde dentro del mundo es que ¿sabes qué pasa? que sé que lo que hago lo hago bien trabajamos bien y hacemos bueno, nos movemos por muchas partes hasta Portugal he llegado tú lo sabes y la cosa ha funcionado bien he hecho teatros en Barcelona he hecho Falacio Gaviria de Madrid Café Mercado Madrid o sea, he hecho una cantidad de cosas he hecho cosas nacional tú sabes, Teresa Campos José Luis Moreno o sea, todo eso está ahí en YouTube está palpable ahí y es importante ¿en qué año viniste a Tenerife? 88 en el 88 sí, voy para 31 años bueno, 31 años este año ¿y recuerdas de esa llegada a Tenerife? sentí mucho frío venía caliente por ahí cuando bajé y pisé aquí y dije ay, aquí hace frío y no era frío simplemente fresco lo que pasa es que estaba destemplado ¿y siempre has vivido en Candelaria? sí, sí llegué y me enamoré de esa zona y me quedé ahí ahí tengo a mi familia hasta mis hijos mis perros hombre, el perro parte de la familia mis perros ¿cómo se llama el perro? Rocky Rocky ¿a Rocky le gusta que cante? estaba la negra también pero falleció ¿le gusta a Rocky que cante? claro, y baile y menel culu cucu ¿qué dice? claro y lo paseas por allá ven que lo conocen lo paseas por Candelaria ahí sí lamentablemente llevas la bolsita lleva todo la negra la negra que era un cocker mis panes era mío murió nunca hace la perrita realmente el mundo francés de mi hija pero mi hija Susana Susanita tú la conoces tú la tienes feo no, la conozco solo del Facebook y Instagram y la verdad es que tengo ganas de conocer a tu hija bueno si no te importa no, chico por Dios libertad total ¿qué edad tiene tu hija? 26 guapísima guapísima ya sabes, ¿no? es más guapa que tú perdona que te lo diga bueno pero tu hija Susana es guapísima algo aporté ahí en su momento un gusano una matraca una culebrítica no, no, no mi hija es muy guapa y mi hijo también Luis Ángel también es muy ellos mejoraron mejoraron mucho la genética Luis, nadie de ellos se dedicó a la música mi hijo lo intentó lo intentó mi hijo pero bueno él se apartó un poquito y se quedó trabajando estudió ingeniería pero está trabajando en una línea aérea y va y viene ¿en qué línea aérea? en Welling ah, en Welling te lo habrás tropezado más de una vez pues sí porque yo suelo volar con Welling cuando voy a Madrid y Barcelona o con Norvía se llama exactamente igual que yo Luis de Seda oye, pues capaz que cuando lo veas aquí sabrá pues sí, sí, sí a partir de ahora me voy a fijar mira, para todas esas comisiones de fiestas que te suelen contratar que suelen depositar la confianza en ti maravilloso, ¿no? no, bien mira, trabajamos bien con comisiones con ayuntamientos ¿pero te vendes tú mismo? ¿cómo? no, tengo un par de personas ahí que tenemos a Francisco Ramos tenemos a José Marrero tenemos varias personas que están por ahí eso sí, yo superviso todo todo lo que me dicen ¿lo hacemos o no lo hacemos? si lo hacemos o no lo hacemos y ya está ¿ah, sí? ¿hay cosas que tú puedes llegar a decir? en un momento no, en un momento cuando se comienza había lo hacía todo lo hacía todo de un tiempo para acá selecciono muchas cosas selecciono hay cosas hay cosas que de repente no conviene hacer y no se hacen y ya está hay cosas que conviene hacerse y las hago ¿entiendes? es que es así realmente hay un momento en que necesitamos mucha promoción no es que sea súper archiconocido pero en Canarias tengo una buena estoy bien colocado entonces de repente bueno para yo rechazar la posibilidad de participar en el carnaval de Santa Cruz piénsalo que ni pasaron a venderme para decirlo así cuando estuve ahí en diferentes ediciones bajo la dirección de Juan Carlos Armas tuve la oportunidad de hacer algo muy bonito y hermoso que voy a decir así que ellos dicen que era presentar una gala de los mayores del carnaval de Santa Cruz que yo no digo presentar sino animar ahí estuvo conmigo una conocida amiga de nosotros Estivali Pérez que ella era la presentadora realmente yo fui una especie de animador ella me supo llevar y para mí fue una de las mejores experiencias porque con este acento presentar conducir una gala de la reina de los mayores de Santa Cruz de Tenerife para mí puedo presumir y decir que soy el único venezolano que ha hecho eso aquí no hay ni uno más que lo haya hecho entonces para mí es un honor un orgullo y aparte la oportunidad me la dio también Juan Carlos Armas y ahora me da la oportunidad a Jenny y a Jenny Afonso y me la dio también Enrique Camacho oye Luis para terminar esta entrevista toda esta revolución de internet tú recuerdas cuando sacabas tus discos en vinilo cuando los sacaste en cassette que se vendían en las gasolineras después el CD hasta los CDs ya están desfasados eso está obsoleto yo tengo un amigo increíble yo tengo un amigo que regala tuya CD y yo le digo pero eso no lo van a escuchar no lo van a escuchar ahora la gente en el coche ya con un pendrive con un pendrive y ya está no bueno recuerdo cuando yo llegué aquí tú por ejemplo cuántos discos vendías en la época de Manzana por ejemplo salía mucho mucho yo que sé 12.000 discos 13.000 discos no mucho más mucho más hoy en día para vender 13.000 discos no los vende nadie en aquella época se vendió mucho ese cual que estamos viendo ahora eso es el tumbaquel del segundo disco siempre hay movimiento siempre hay movimiento este tema es muy bueno también lo piden mucho y siempre la imagen de la mujer que yo siempre la llamo compañera siempre estuvo presente hemos ido reduciendo hemos ido desapareciéndola al punto que bueno dependiendo del tipo de espectáculos ya ahora se introducen antes eran totalmente necesarias ahora en ciertos eventos salen en ciertos no en ciertos y es lo que hay son épocas esto fue muy bueno este tema funcionó mucho se vendieron en cinta se vendieron en cd tengo vinil con Caracas tengo vinil tú guardas todo eso todo eso lo tienes en casa no tengo espacio para las cosas que se han hecho con Parza con Murgas con esa cantidad de trofeos que dan esa cantidad de placas que dan entonces muchas están guardadas porque no hay espacio pero realmente porque son treinta años yo desde que llegué de Venezuela lo único que he hecho es cantar y vivir de la música cosa difícil que muchos ya muchos quisieran vivir solo de la música es la gran diferencia que hay cuando yo me cuento muchos compañeros y me cuento gente que empieza a indagar y averigua sobre lo que uno ha hecho y de repente no lo creen y dicen no no pero es que cuando estamos en Caracas Caracas funcionó muy bien la orquesta nosotros trabajábamos bueno es que Caracas ha sido bueno hay un antes y un después de la Caracas bueno me atrevo a decir que Rafael Flores el Morocho mi hermano Rafael Flores el Morocho mi hermano donde está el Morocho casi tiempo que no se de él por ahí anda él un abrazo para el Morocho pero él vive mucho de la remembranza es un excelente músico y compositor y él quiere mucho a Lavillos él quiere mucho a Caracas y él mantiene muy viva la Caracas también porque mucho del repertorio de él está basado en la Caracas en Villos y algunas cositas que él hace entonces de la Caracas lo que queda vivo de los cantantes somos Rafael Flores Morocho tú ya se da Francisco Flores te acuerdas que falleció le dio un infarto hace un par de años casi la mejor voz que he tenido a mi lado ha sido la de Francisco Flores ¿entiendes? aquí hay otro muchacho que vive en Candelaria por cierto que se llama Alberto Acuña excelente cantante buenísimo el tipo es una fiera y bueno y más compañeros que tengo y estamos trabajando y vamos viajando y vamos haciendo las cosas Luis gracias por haber estado con nosotros no gracias a ti se nos hace corto esta es tu casa tú lo sabes yo te quiero te vas a despedir no yo ya besos ya te doy la mano porque eres tan morboso yo te iba a pedir un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo si hombre un abrazo si viene cuídate Luis te quiero demasiado y yo a ti desde atrás nos conocemos de atrás siempre hay que dejarlo claro gracias Luis gracias nos vemos gracias